...por la fuerza de los derechos soberanos en el archipiélago. Una vez más, queremos reivindicar a nuestros héroes, a aquellos compañeros que dieron su vida por esta tierra y la causa de nuestro pueblo. Ellos permanecen todavía en esta tierra sin identificación y sin poder ser reivindicados y homenajeados como corresponde. La dictadura genocida por aquellos años imponía a sangre y fuego el modelo económico dictado por el imperialismo de los amos del norte, destruyendo las conquistas sociales, económicas y políticas de nuestro pueblo. Ya en crisis y en medio de una fuerte resistencia trabajadora, la dictadura cívico-militar intentó sostenerse en el gobierno utilizando la causa noble de nuestras Islas Malvinas. Sin medir, la unidad de intereses geopolíticos del hemisferio norte enviaron a soldados argentinos a un callejón sin salida en nuestra tierra. Solo contamos con el apoyo de algunos países americanos que hoy honran la memoria histórica de nuestros hombres en el Mercosur, la UNASUR y la CELAC, apoyando la causa suramericana de Malvinas. La guerra terminó con una derrota que significó para nuestro pueblo el inicio de la desmalvinización, la vergüenza del olvido de nuestros héroes caídos en combate y la llegada en secreto de nuestros combatientes. Hoy reclamamos la identificación de nuestros caídos en combate como parte de su justo y merecido homenaje. Seguir sosteniendo la causa de Malvinas como parte de esta nueva realidad histórica que no es otra cosa que la patria grande por la que soñaron y combatieron San Martín, Bolívar, O'Higgins y el resto de los libertadores. Por nuestros héroes caídos en combate, por nuestra historia emancipadora, por la unidad sudamericana para la liberación de nuestro territorio, Malvinas volveremos. Río Turbio, 2 de abril de 2014.